Estamos en el matinal y con este enlace envió a un Cristian Yeringaño quien está velando por que se haga algo con ese animalito que fue abandonado. Vamos a ver si es que llega alguna autoridad para hacerse cargo. Cristian, adelante. Así es Alicia Fátima, buenos días. Seguimos a la espera de que alguna autoridad pueda acercarse para que se haga cargo de esta mascota, de este Bull Terrier que fue abandonado desde el lunes durante la madrugada. Bueno, aquí estamos con alguna de las vecinas, le han traído nuevamente comida para que pueda alimentarse, sin embargo en estos momentos parece que no quiere comer nada de lo que le hemos dado hasta el momento. Bueno, lo vemos acá bastante tranquilo, está calmado, muy dócil bastante, que incluso ya se ha echado acá a descansar nuevamente. Y es lamentable lo que está pasándole a esta mascota, ¿no? Como bien les estábamos explicando más temprano, fue abandonado el lunes a las 4 de la mañana aproximadamente. Aproximadamente una correa similar a la que tiene ahora había sido colocada en esta reja. Sin embargo, cuando escucharon los ladridos, los vecinos rápidamente le cambiaron y le sustituyeron por una más larga. Era una mucho más corta en comparación a esta correa que vemos en imágenes. Apenas podía y sentarse, ahora al menos ya puede movilizarse, acostarse sobre esta pequeña cama que le han improvisado a los vecinos. Bueno, nosotros estamos a la espera. De momento sabemos que autoridades de la municipalidad de San Martín de Porres y Los Olivos se han comunicado con nosotros y en cualquier momento se deben estar acercando. Esperamos que pronto puedan llegar aquí para que le brindan ayuda a esta mascota, Alicia y Fátima. Así lo vemos entonces, una mascota asustada, un bull terrier según la raza, que ha sido abandonada a su suerte, que está esperando a su dueño, dueño que no se acerca hace dos días y esperemos entonces que alguna de las municipalidades que se ha comunicado con nuestro reportero Cristian Yaringaño finalmente encuentre una solución a este problema. Gracias Cristian, seguimos muy atentos a tu enlace entonces para ver qué va a pasar con este perrito. Y ahora vamos a ver qué va a pasar con este video.